Hola a todas y bienvenidas a esta sesión informativa sobre las becas ZOBU de Historias para el Cambio. Yo soy Clara Sanchis de Action for Sustainable Development, la organización que gestiona el proyecto ZOBU. Y hoy os voy a explicar el proceso de candidatura para estas becas, así como el proyecto ZOBU más en general, para que lo puedan ir conociendo. Empezaré explicando quiénes somos en Action for Sustainable Development. Somos una red de sociedad civil por todo el mundo. Somos más de 3.300 miembros y esto incluye organizaciones grandes, organizaciones de base, asociaciones, activistas individuales, etc. Y estamos presentes en más de 165 países. Lo que tienen en común todas estas organizaciones y miembros es que trabajamos en los objetivos de desarrollo sostenible y o en el cambio climático. Para el proyecto ZOBU en concreto, que es el que gestiono yo, reunimos a un comité consultivo formado por activistas de diferentes países y que representan diferentes regiones. Son esos Nampedesi de Togo, con una asociación juvenil medioambiental, Adrián Watson de Jamaica, que tiene una asociación también medioambiental en su país y es también apicultor. Dariele Santos de Brasil, que fundó una empresa social que trabaja en el sector de la moda para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de esa industria. Cia Urreman de Pakistán ha trabajado mucho sobre la gestión de organizaciones en su país y para el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y Abdul Mufeiz Shaheiz, de Fiji, ha trabajado con muchas organizaciones juveniles en diferentes países del Pacífico. Para el proyecto ZOBU estamos recibiendo ahora mismo apoyo financiero del Climate Justice Resilience Fund, que es lo que nos permite poner esto en marcha. Voy a explicar un poco qué es ZOBU. Iré un poquito al origen. El significado de la palabra ZOBU es descubrir la verdad. Esto es en la lengua EBE, que es un idioma de TOBU. Es decir, allí en TOBU cuando se dice el que tiene el ZOBU es el que lo sabe todo. Nos pareció una palabra bonita para definir, para describir el proyecto que teníamos entre manos. Que se trata de un espacio en línea en el que los activistas podrán compartir sus historias y recaudar fondos para continuar su trabajo. Este espacio en línea todavía no está disponible, pero esperamos que lo esté dentro de muy poco, en cuestión de semanas. Sabemos que hay muchas organizaciones pequeñas que tienen unas soluciones increíbles y muy eficaces para resolver los problemas que les afectan a las diferentes comunidades. Y nos parece que necesitarían o les estaría muy bien para el mundo del activismo que esas soluciones pudiesen ser compartidas. ZOBU es un espacio donde las historias son lo que cuentan. Entonces a través de historias los diferentes grupos de base y grupos comunitarios podrán compartir sus enfoques, sus modos de trabajo para que activistas de otros lugares del mundo puedan aprender de ellos e intercambiar conocimiento. Las metas del proyecto así en general son de identificar y poner en relieve las historias de las comunidades más afectadas por los desafíos del cambio climático y la justicia social, así como otros temas. Y también dar más información y enseñar a cualquiera que quiera consultarlo cómo el poder popular es la clave para lograr cambios en el mundo y promover modelos sostenibles. Ya más en general y a nivel más estratégico también queremos mantener la atención del público en estos temas y creemos que con la generación de historias y de contenidos se promueve también la rendición de cuentas de los líderes en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio climático. Y asimismo un detalle más que habrá en Zobu que no he profundizado antes pero se ve en la diapositiva. Los activistas que tengan sus perfiles en Zobu podrán eventualmente recaudar fondos para continuar su trabajo. Es decir, queremos lanzar con el tiempo en la web la posibilidad de que se hagan campañas de financiación para los activistas que estén presentes en Zobu, que requieran de fondos para realizar alguna iniciativa, puedan explicar en qué consiste esa iniciativa, contar historias sobre ella y conectar con personas que no necesariamente vivan cerca de ellos pero que estén interesadas en apoyar su causa y su enfoque de trabajo. Entonces, esta forma de crowdfunding directo para el activismo es como la segunda fase que queremos lograr con Zobu y por eso uno de los objetivos generales es facilitar los recursos sostenibles para estos grupos de base. Sabemos que hay grupos comunitarios que están realizando muy buen trabajo pero es muy difícil para ellos conseguir recursos y financiación y a menudo, una vez que la reciben, esta financiación viene con complicaciones y viene con muchas condiciones que imponen los donantes. Y entonces nos parece que obtener recursos directamente de personas que te apoyan individualmente es una manera para estos grupos de tener recursos de manera sostenible. Ahora quería explicar un poquito más, dar detalles sobre las becas que vamos a dar este año. Vamos a apoyar a 25 organizaciones y movimientos para que produzcan contenido multimedia sobre sus historias del cambio. Es decir, los participantes van a tomar la iniciativa y en función de sus objetivos y en función de las audiencias que quieren tocar y en función del mensaje que quieren hacer pasar, elegirán su formato y su enfoque y podrán producir ese contenido. Se van a dar pequeñas becas de 600 dólares estadounidenses. Estas becas no son necesariamente para el desarrollo de actividades de programa pero son becas para la compra de material para grabaciones, por ejemplo, cámaras o el alquiler de material para grabaciones, de programas informáticos o también la contratación de servicios de soporte técnico que pudieran desarrollar estas actividades. Por ejemplo, el contenido que se podría desarrollar con estas becas serían a partir de la formación en técnicas de narración de historia, se podría, por ejemplo, filmar un documental corto sobre las actividades que se realizan, se podría recibir asistencia para construir una campaña de redes sociales, se podría también obtener ayuda para escribir un artículo de opinión y presentarlo en los medios de comunicación internacionales o nacionales. Cualquier tipo de contenido puede formar parte de esta beca. Lo único que tiene que tener sentido en cuanto a los objetivos de cada organización y porque tiene que ser un contenido que acompañe y refuerce esos objetivos. El contenido se publicaría en nuestras webs, que son la web de Zobu, una vez que esté visible, y actualfirstd.org. Y también, evidentemente, las organizaciones y grupos ellos mismos podrían publicarlo en sus redes, en su web, etc. Además de estas becas y de la cuantía monetaria, estas organizaciones van a recibir también apoyo en coproducción, planificación y formacionales también. Quería enseñar un ejemplo de una de las organizaciones que participó el año pasado en las becas ZUB 2021. Ellos se llaman CD de la TAM, Centro de Desarrollo Democrático en Latinoamérica, y realizaron un documental muy interesante sobre los efectos de algunas de las industrias que hay en Venezuela, los efectos sobre la población local. Aquí os enseño una presentación como una explicación de la persona que lideró el proyecto, cómo lo realizaron y en qué consiste. Hola, mi nombre es Gabriel Cabrera y soy director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la Región de América Latina y coordinador de Fridays for Future Venezuela para la Región Central. El Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la Región es un centro de jóvenes donde promovemos el activismo y la investigación, entendiendo al cambio climático como un nuevo desafío a la gobernabilidad democrática, no solamente en Venezuela, sino en toda la región de América Latina. Desde allí promovemos investigaciones y promovemos campañas para declarar la emergencia climática en Venezuela, consecuencia de los constantes derrames petroleros provenientes de la industria petrolera venezolana y la contaminación proveniente de la entrega de concesiones ilegales en toda la Amazonía venezolana que representa 10% del territorio de nuestro país y que hoy pone en riesgo a toda la Amazonía. En esta oportunidad, junto a la red Action for Sustainable de Uwaman y el proyecto SOGU, queremos desarrollar un reportaje gráfico tipo documental, donde visibilicemos ante la comunidad internacional y ante toda la comunidad de activistas y ambientalistas la grave emergencia climática que contrae Venezuela. La situación de las poblaciones indígenas en la Amazonía venezolana, como en el delta del Orinoco y en toda la región de Guayana, representa una grave crisis de derechos humanos, incluyendo derechos económicos, sociales y ambientales para todo nuestro país. Desde allí, nosotros queremos visibilizar esta grave crisis y todas las consecuencias en materia de derechos humanos que ha atraído a la población civil indígena en Venezuela. Nuestra intención y nuestros objetivos es poder, junto a este proyecto, visibilizar todas estas circunstancias ante la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático y ante organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Mercosur y la Unión Europea, para poder mostrar y buscar una solución a esta grave crisis de derechos humanos y ambientales que se vive en Venezuela. Y que no solamente es un caso de Venezuela, si no es el caso de países de todo el sur global. Pues este sería un ejemplo, no es el documental en sí, pero es solamente una explicación de Gabriel de cómo han desarrollado este trabajo con SOHO. Ahora, hay algunas condiciones para optar a estas becas y son las siguientes. Los tipos de candidatos que aceptaríamos serían bastante variados, son ONGs, organizaciones consolidadas, emprendedores sociales, emprendedores medioambientales, formaciones comunitarias, asociaciones comunitarias, movimientos informales y activistas individuales. No es necesario estar registrado tal como asociación en su país para poder postular a esto. Pueden movimientos informales y grupos informales también podrían presentar una candidatura. Los candidatos han de estar basados en países del sur, como Latinoamérica y el Caribe, África subsahariana, Oriente y Medio África del Norte, Asia, Pacífico, o países europeos que no sean de la Unión Europea, el Reino Unido o el EEA. Y en cuanto a temática, los candidatos deben estar trabajando en un proyecto sobre el clima y sobre todo estamos interesados en aquellos proyectos que miran a la intersección entre clima y justicia social o los proyectos que ven cuáles son las ramificaciones sociales, económicas, culturales de los problemas de cambio climático. Deben ser capaces de comunicarse en inglés, francés, español o portugués. Esas son nuestras cuatro lenguas de trabajo. El contenido, por supuesto, puede ser en cualquier otro idioma. Depende de las audiencias que cada grupo quiera tocar, pues tendrá que hacer el contenido en un idioma u otro. Simplemente nos haría falta que una persona del grupo por lo menos hablara una de estas lenguas para poder comunicarse con nosotros, simplemente para la gestión del proyecto. Y por último, es necesario que el proyecto ya esté en marcha. Es decir, no queremos trabajar con grupos que hayan terminado un proyecto hace mucho o tampoco queremos trabajar con grupos que quieran desarrollar un proyecto y estén buscando fondos para ello. Los fondos que vamos a poner a disponibilidad de los becarios serán simplemente para desarrollar el contenido en sí, no son fondos para actividades de programa. Con lo cual, no podrían estar destinados a ello. Y además, cuando un proyecto ya esté en marcha, las historias pueden ser más ricas porque podemos llegar a entender de dónde viene el proyecto, cuál es la racionalización detrás, y sobre todo podemos ver también quizás algunos de los efectos y de los resultados del proyecto, cosa que es muy interesante. Y luego simplemente está la cuestión de cómo postular. Pues en nuestra página web se puede hacer eso. Esto es en action4sd.org.sobu. Ahí encontraréis más o menos toda la información, alguna de la información que he facilitado hoy y un link a un formulario. El formulario de candidatura no es muy largo, es un formulario sencillo. Como he explicado antes, no es un formulario en el que se pregunte que haya que desarrollar una propuesta de proyecto. Es simplemente un formulario en el que queremos saber un poquito cuál es vuestro enfoque, cuál es vuestro punto de vista y sobre todo qué tipo de liderazgo tiene el grupo. Queremos prestarle atención a la diversidad en este proyecto, con lo cual eso también es importante. Hay más detalles sobre los criterios de selección en la página web que os he indicado. La fecha límite para presentar las candidaturas es el 31 de enero y en cuanto a los resultados, pues nos pondríamos en contacto con los candidatos como muy tarde, el 31 de marzo. Entonces, ahí en el 31 de marzo ya sabrían si han conseguido la beca o no. Después de esto, un poco el calendario del año, iría como abril-mayo, sería un tiempo de preproducción, hablaríamos con todos y veríamos qué tipo de historia quieren hacer, les ayudaríamos con el formato, con la selección, con una estructura narrativa, si así lo necesitan, selección de mensajes, selección de audiencias, si lo necesitan, etcétera, etcétera, y haríamos un plan de producción. También será el momento en el que organizamos talleres y formaciones para los que deseen participar en ella y también algunas sesiones de intercambio en las que podrían participar los diferentes grupos simplemente para que se conozcan, porque sabemos de la experiencia del año pasado que estar en contacto y conocerse entre los grupos participantes en Shogu les enriquece y les ayuda a aprender los unos de los otros. Después del mes de mayo, de mayo a julio más o menos, sería el periodo de producción, es decir, todo lo que es toma de imágenes, desarrollo de contenidos, tendría que realizarse en esos tres meses. Y julio ya, agosto, como muy tarde, sería el momento de pasar a postproducción, es decir, finalizar el contenido y pensar en la distribución. Hay dos ocasiones en 2022 en las que nosotros queremos promocionar estas historias y publicarlas y compartirlas con socios de manera más intensa. Una de ellas es la Semana Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que suele tener lugar a finales de septiembre y que tiene la atención de millones de personas en todo el planeta. Durante esa semana le daríamos mucha intensidad a la promoción y a la difusión de estas historias. Y la segunda ocasión sería la COP27, la Cumbre por el Clima, que tendrá lugar en noviembre. Ese será un momento también en el que le daremos mucha difusión a estas historias como ejemplos de soluciones locales para la crisis climática que estamos viviendo. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Tienen la información necesaria en ison4sd.org. Pueden hacernos cualquier pregunta a través de nuestros perfiles de Instagram o de Twitter por mensaje directo o por comentario y haremos lo posible por responderles. Y también nos pueden escribir a info.action4sd.org. Ahí en ese email también responderemos a sus preguntas. Tenemos muchas ganas de ver qué propuestas vienen de países hispanohablantes este año. Y... Bueno, mucha suerte a todos y que vaya bien.